Es natural que cuando en República Dominicana se dan hechos como este en el cual está involucrado un hijo de una figura del mundo del entretenimiento, esto acapare la atención de todos, incluso de personas que se dedican a contenidos ya más proteicos. El mismo Martínez Pozo, por ejemplo, ya se estrenó en este ámbito opinando sobre este tema y por lo que vemos el corte en el cual él emitió o dejó saber su postura le irá bastante bien con más de 5,000 vistas en apenas unos 30 minutos, todo un fenómeno, casi al más por estilo de Alofoque. Y sobre lo que dijo Martínez Pozo, bien amerita que hablemos en otra ocasión, amén de las tantas veces que otros hablan de nuestras opiniones y no nos dan el crédito. Pero amén, podemos vivir con eso. Pero en la línea de las tantas cosas que surgen fruto de un hecho de esta magnitud, está lo que acaba de exponer hace unas horas el polémico comunicador José Laluz, pero vale decir que él se está haciendo eco de una versión que está corriendo en Villa Juana, tal cual plantea él, cuando nos dice, cuando nos revela que en Villa Juana los vecinos están hablando de que no se trató de un asalto, de que en realidad el doctorcito tenía una especie de competencia con Joshua Fernández. Pero una competencia no por un asunto de quién exhibía más, sino básicamente una competencia por una fémina, por una muchacha, que a raíz de lo que él dice, pues da la impresión de que en Villa Juana saben cuál es la muchacha. Si esto es así, estamos hablando del peor de los escenarios posibles, porque ya no estamos hablando de un asalto o de un atraco que se le salió de las manos al doctorcito o de un asalto en donde los cómplices de él se extralimitaron al hacer disparos al aire y uno de manera contraproducente en forma horizontal. No. Ya estamos hablando de que el cerebro de la operación, el doctorcito, entonces no solo habría tramado esto, sino que fue más allá y planeó la urdimbre o cortina de humo de un asalto para encubrir lo otro. Sí, o sea, José Laluz lo dejó implícito. Él no lo describió, pero cuando dice, si esto es así, esto ya va a otro nivel, porque exhibe una complejidad de planificación que va más allá de un simple asalto y que en un juicio un abogado que quiera hacer su trabajo no va a dejar pasar esto, no va a cometer esa pifia. La hipótesis, hay que plantearlo así, de que hay una fémina en medio de todo esto, le complica aún más la vida al doctorcito y a su padre. Y es una muestra fehaciente de que nunca se termina de tocar fondo. El doctor Nastra, el padre que ante las cámaras dice que siente que le falló a su hijo, es natural ese sentimiento, pero no se justifica al final del día. ¿Y por qué no? Porque cuando planteamos esto, estamos sacando de la ecuación el libre albedrío, entiéndase la decisión que tomó este muchacho. Hay quienes están especulando en torno a los elementos del mundillo urbano a ese nivel. Y yo me quedaría con el tema del culto a la calle. El culto a la vida en la calle que es una fase de la cultura urbana. Y es ese culto a la vida de la calle lo que es en verdad peligroso. Porque plantea un escenario en el cual el individuo tiene que quedarse con los códigos de la vida en la calle. O de la calle. Pero como dice Decano, uno de mis raperos locales preferidos, la calle cierra puertas, la educación las abre. La vida en la calle para lo único que puede servir es para hacer un trampolín para tú salir de ella. Pero hay jóvenes que deciden decantarse por esa vida. Y me parece que ese es el caso del doctorcito. Me parece, sin lugar a dudas para mí como padre, que él decidió por la misma. Así como en el jardín del Edén, a pesar de tenerlo todo, amén de que Dios le dijo de ese árbol, su fruto no comerás. Adán decidió hacerlo y acarrió con las consecuencias. Ahí tenemos al doctorcito y tenemos a Luis el prófugo que trata de restregarle en la cara, en su versión, a doctor Nastra, tratando de desmontar aquello de que él le dio todo a su hijo. Bueno, pues yo creo enteramente en el doctor Nastra y esa parte de la versión del prófugo no la creo. Cuando él dice que si ese muchacho lo tuviera todo, no tendría necesidad de eso. Me parece un disparate. porque en la simple vestimenta del muchacho, usted puede apreciar, usted puede ver que sí, que él tenía sus, o sea, que él estaba en un nivel de vida por encima de las necesidades básicas. Pero incluso a falta de sus necesidades básicas, yo no voy a cometer el error de justificar un asalto. Víctor Hugo y los miserables, excelente como un ejercicio de lectura placentera por la prosa, los escenarios que dibuja, cómo te conmueve, pero yo no le justifico el robo a Jean Valjean, para nada. Me disfruto el libro, disfruto la forma, pero el contenido lo rechazo. Eso es veneno puro. La propiedad privada es algo sagrado. Forma parte integral del ser humano. Yo desprecio el robo en todas sus escalas, por así decir. No voy con eso. Entonces, señores, esto es que plantea José Laluz, si hay algo, oigan lo que voy a decir ahora, si hay algo que el doctor Nastra debería preocuparse en encubrir, es eso. Que eso no se mencione, que eso no se diga ni de relajo, porque aumenta los decibeles del ruido y ya proyecta la figura de doctorcito a un nivel ya maquiavélico despojado de lo humano, aunque si esto fuese cierto, hubiese sido llevado él por un sentimiento, por una emoción, o más bien por una obsesión, esa es la palabra, una obsesión muy humana, que es básicamente una falda femenina, o lo que hay justo debajo de la misma. Se complica, o se complicaría mucho más este caso, si la versión que se está diciendo en Villajuana resulta ser veraz. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Superlotedón, Superlotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Superlotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, la quinta pata sigue subiendo, aumentando su base de seguidores. Ya pasó de los mil y las pistas aumentando gracias al apoyo de todos ustedes. Pero si no saben de qué va la quinta pata, a continuación les dejo un fragmento para que lo disfruten. Y de paso, aprovechen y se suscriban en el canal. Yo le doy el beneficio de la duda al doctor, y le creo al doctor. ¿Qué le crees? Que él haya dicho que se enteró evidentemente ahora de eso. El lunes. Porque estamos hablando de que... Bueno, perdón, el sábado, el día que él estaba dando el choque. Ahora, hace apenas unos días, de una tragedia que tiene más de un mes. Estamos hablando de que cuando ese muchacho, Joshua, fue herido mortalmente, luego del atraco que hicieran los amiguitos del doctor, del hijo del doctor, del doctorcito. Quizá en el momento, los que hicieron eso, que dispararon y se fueron, no sepan que le dieron a nadie, sino que se fueron. Dispararon para dispersar y luego irse. En ese momento, estaban todos ahí, los dos que accionaron, el doctorcito y el taxista, se van. Después que esa noticia trasciende, que se trasciende y todo el mundo la vio. En Kiss, un atraco, disparo, hay un muerto. Dos, tres días después, todos ellos se enteraron. O sea, todos los involucrados. Los dos que dispararon, el doctorcito y el chofer. Se enteraron. Y a correr. Claro, se enteraron de lo que pasó. Yo estoy hablando antes de todo el testimonio, por ejemplo, de la parafernalia, la parafernalia de la policía, de que investigaron. Olvídate de eso, olvídate del hecho. O sea, yo soy el taxista, por ejemplo. Y vine, y fulano se apió, y atracaron, dispararon, se montaron, me fui. Cúchale, qué juidero. Pero no ha pasado nada, porque se dispersaron. No hubo herido, simplemente un atraco y tal. Dos días después, traecieron la noticia de que en Kiss, hubo un muerto. Hubo un muerto. Ellos ahí se enteraron de que mataron a alguien. Exactamente. Se enteran. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? ¿Cuál es el accionar? Que eso es lo que trae la investigación. O sea, ¿qué hizo el taxista? ¿Qué hicieron, cómo se llama? Luisito y Chiquito. Luis y Chiquito. Exacto. ¿Qué hizo el doctorcito? O sea, eso es lo que te lleva a ti en la investigación a saber la implicación de cada quien. ¿Por qué? Porque automáticamente pasa eso. ¿Qué hacen los matadores? Se enconden. Se enconden. ¿Qué dice la policía que hizo el chofer a lavar el vehículo? Supuestamente que lo mandó el doctorcito. Dice el levantamiento de la investigación. Entonces, ¿ahí qué pasa en ese momento? En ese momento lo que acontece es que el taxista y el doctorcito, asustados, estudiando la verde, asustados, lo que quieren es como que no se les pegue, que no les llegue el problema directamente, que no los atrapen. En ese momento, eso es lo que define la implicación de cada quien, de cada uno de ellos. El error del doctorcito y del taxista, si ellos no son parte, por ejemplo, de la banda que atracó, que yo quiero creer eso, y la versión del doctor. Ellos debieron, en ese momento, ponerse a disposición de la policía, ya hay un muerto en la jugada, pasó esto, yo no voy a ocultar eso, vamos a colaborar. Y hoy estuvieran, dentro de la investigación, en otro rol, en vez de detenidos, como cómplices, estuvieran ahora mismo en la investigación, quizá detenidos, pero como colaboradores para que se desentrañe y se esclarezca el caso. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo lo involucran a ellos? Cuando las pesquitas, cuando la investigación de un mes... Las pesquisas, sí. Las pesquisas los llevan a la investigación hacia el taxista, y del taxista, ¿cómo te lo contactaron? Ah, me llamaron, ¿quién? Fulano. Hacia el doctorcito. Ahí lo buscan y lo detienen. Pero ya no porque ellos fueron a colaborar, sino porque ya lo involucraron en el caso. Y después de eso, entonces, que viene la declaración del doctor. Yo, por eso te digo, lo de la vez del doctor, de que creo, en lo que él dice en su palabra, y en sus declaraciones, de que él se enteró después, prácticamente ahora cuando fueron a buscar al niño. Yo no... ¿Por qué? Porque lo que implicaría de no ser así es muy feo. Claro, podría ser, y estos señores, como bien dice Mario, es pura especulación, ¿no? Es que pudo haber sido antes. Que se enteraron. No, porque si se enteró cinco o seis días después de la muerte, estamos hablando de que se enteró hace 20 días. ¿Qué pasó en esos 20 días? Exactamente. Trasciende ahora porque el doctor nos dice, no. Si se enteró antes, es un problema. Yo pienso, creyéndole al doctor, es que este muchacho, el doctorcito, asustado, lo que quiso fue como alejarse del tema para que no le llegaran, tratar de encubrirse, para que no los atraparan. Y como, pero ya la investigación llegó hasta ella, entonces ahí tiene que, obligado, decir lo que había. Mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué te buscaron? Mira, papi, pasó esto. ¿Qué es lo que dice el doctor? Y entonces, inclusive, yo pienso incluso, que si el muchacho este, en vez de coger miedo por lo que hizo, se responsabiliza y se tiene más valor, y le confiesa al papá, al doctor le hizo dos, tres días después, después que va el muerto. El doctor inmediatamente, inmediatamente hubiese hecho lo que hizo ahora. Claro. Llevarlo hacia las autoridades, para que colabore. Entonces, ahí se hubiese evidenciado, desde la investigación, hubiese cogido otro curso. Un curso donde este muchacho está diciendo que él estuvo presente, pero que él no es parte de esa célula delictiva, sino que fue circunstancial. Lo involucraron. El gran problema ahora es que él decir eso ahora, y todo lo del doctorcito, decir eso ahora, es cuesta arriba para él, no para el doctor, para él. Porque lo dicen él, pero acá tú estás diciendo eso ahora, porque te agarramos un mes después. Si fue así, si tú te has involucrado, tú no tienes nada que ver con eso, ¿por qué tú no tienes que hacer un mes? A esclarecernos esto, porque si tú hubieses venido hace un mes, ya hubiésemos atrapado a los implicados de una vez, porque tienen a uno porque se entregó. Dos cosas. Primero, en el asunto que tú dices de que el doctorcito pudo pensar, entregarse y colaborar con el caso y así. No, no creo. Si no decís a su papá, y su papá hubiese hecho eso. Bien. Habría que ver, porque yo no creo, de verdad, no creo que haya sido el primer atraco que este muchacho. El grupo, el grupo. Claro, porque si ya estaban conformados como el equipo, ¿no? Esos son síntomas de pandillaje. A ver, a ver, él habló del equipo, de... Tú sabes que él se manejaba, él se estaba manejando como un artista. Claro, porque era hijo del doctor. Como un artista, porque el hijo del doctor Nastra, ¿tú entiendes? El doctorcito le decían. Él decían el doctorcito. Y era un hombre en las redes. Exactamente, se manejaba así. Lo que quiero decir es que quizás le puso en la balanza lo que... Bueno, o me entrego y colaboro, y después entonces, entregándome, se destapa todo mi background que he venido haciendo. No, mejor vamos a ver qué pasa.